¡Oh! 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 DAVIDIN analyzes! Jóng quase se leo,itioner, loja más que me brilla, loja, le jore, lojco, délicie contend cholera, loja, lejни de amor, le today tome y suerterate, lejou, lejengo de amor, ya sabes, la juta entre Manipos del territory, lejete una yuka de milón, Oh, 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 oh nuclear de la Hidmina Amén. 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 ¿La lectura para dónde está la pintura? Aaa, sí. Está en la pintura del libro de teoría. A ver. Esa es sube. Si esta en la segunda. Oye, está prendida esta cosa, cierto. Perfecto. Sí. ¿Así? ¿Aló, aló? No. ¿Cómo se ve? No. Ah. No. Ah. Oh. Sí. Ah. Ah. Gracias. ¿Pero vamos a partir ya? No hay que esperar que llegue el padre ya. No, no está rendido. Tampoco está enchufado. No. No. ¿Pero no va a venir la Fernanda? Si viene. ¿Y si no va a ser ustedes? Sí. Ya. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Desde la parroquia Niño Jesús de Villalegre va a transmitir la solemne Eucaristía de Nochebuena por Villalegre Gráfico con Don Teo. Radio Naranja 105.9 con Don Manuel Moncho Pérez y Don Cristian Susarte por Televisión Moncho TV. Hermanos y hermanas, esta noche nos unimos a cantar con gozo y gratitud porque Dios entra en nuestra historia y asume todo lo bueno. El cielo baja a la tierra y se eleva a su más alta dignidad. La fiesta de esta noche hace presente la ternura de Dios que para redimir a la humanidad elige el camino de la debilidad y pequeñez. Navidad celebra el nacimiento y la manifestación de Jesucristo, luz del mundo que viene a iluminar nuestras tinieblas. La celebración de Navidad nos recuerda que Dios no está lejos, sino muy cerca de nosotros, en Jesús. Dios se ha acercado a los hombres, está con nosotros y vive junto a nuestra comunidad. Con gratitud y cariño recibamos a quien preside esta celebración. Nos ponemos de pie, entonamos el canto de entrada. ¡Gracias! 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 Esta misa de Nochebuena, queremos encomendarnos al amor del Señor que se encarna, que se hace uno de nosotros. A Él, con mucha humildad, le pedimos que perdone nuestras faltas, nuestros pecados. Tú, Señor, que eres santo, quisiste nacer en medio de nuestros pecados para perdonarnos. Señor, Señor, que eres santo, quisiste nacer en medio de nuestros pecados. Señor, Señor, que eres santo, Señor, que eres santo, quisiste nacer débil como un niño para darnos fuerzas. Cristo Jesús en piedad. 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 Oh, Cristo Jesús en piedad. Tú, Señor, que eres inmortal, te encarnaste para poder morir y darnos la inmortalidad. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor de piedad Dios el Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Hermanos, hoy es el día por excelencia de gloria Que cantaron por primera vez los ángeles al anunciar el nacimiento del Salvador Cantamos en el mismo cuerpo Gloria a Dios del cielo 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 que nos damos de jornada a la estrada de tu hogar. ¡No, no, 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 no. Oiga a Dios en el cielo. Oremos. Padre que hiciste resplandecer esta noche santa con la claridad de Cristo, luz verdadera. Concede a quienes hemos conocido los misterios de esa luz en la tierra Que podamos disfrutar también de su gloria en el cielo Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Hermanos, tengan la bondad de tomar asiento En el silencio y la alegría de la Gruta de Belén Preparemos nuestros corazones para proclamar y vivir la Palabra de Dios En el Evangelio de hoy, escucharemos que el ángel dice a los pastores Les traigo una buena noticia, un Evangelio Ya Isaías, siglo antes, anuncia en maravillosas imágenes La gran noticia que había de llegar Pongamos atención a este hermoso texto bíblico Lectura del libro de Isaías El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz Tú has multiplicado la alegría Has acrecentado el gozo Ellos se regocijan en tu presencia Como se goza en la cosecha Como cuando reina la alegría por el reparto del botín Porque el yugo que pesaba sobre él La barra sobre su espalda Y el palo de su carcelero Todo eso lo has destrozado como en el día de Median Porque las botas usadas en la refriega Y las túnicas manchadas de sangre Serán presa de las llamas pasto del fuego Porque un niño nos ha nacido Un hijo nos ha sido dado La soberanía reposa sobre sus hombros Y se le da por nombre Consejero maravilloso de Dios Padre para siempre Príncipe de la paz Su soberanía será grande Y habrá una paz sin fin en el trono de David Y para su reino Él lo establecerá Y lo sostendrá por el derecho y la justicia Desde ahora y para siempre El celo del Señor de los ejércitos Hará todo esto Palabra de Dios Palabra de Dios Al salmo respondemos todos cantando Palabra de Dios Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor Canten al Señor un canto nuevo Canten al Señor toda la tierra Canten al Señor Bendigan su nombre Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor Día tras día proclamen su victoria Anuncien su gloria entre las naciones Y sus maravillas entre los pueblos Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor Alégrese el cielo Alégrese el cielo Y exulte la tierra Resuene el mar Y todo lo que hay en él Regocíjese el campo Con todos sus frutos Griten de gozo Los árboles del bosque Ha nacido un niño Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor De los hijos del Señor Ha nacido un niño Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor En la segunda lectura La buena noticia que se cumplió Con el nacimiento de Jesús Pide una vida consecuente Los dones son exigencias Y las exigencias son dones Escuchemos Lectura de la carta De la carta del apóstol San Pablo A Tito La gracia de Dios Que es fuente de salvación Para todos los hombres Se ha manifestado Ella nos enseña A rechazar La impiedad Y los deseos mundanos Para vivir en la vida presente Con soberbididad Justicia y piedad Mientras guardamos La feliz esperanza Y la manifestación De la gloria De nuestro gran Dios Y salvador Cristo Jesús Él se entregó por nosotros A fin de librarnos De toda inquietud Proficarnos Y crear para sí Un pueblo elegido Y lleno de celo En la práctica del bien Palabra de Dios Jesús Nace en un momento Y en un lugar determinados Está arraigado En nuestra historia Aunque su significado Sobrepasa el tiempo Y el espacio Gloria a Dios Y paz a los hombres Hermanos No ponemos de pie Para la aclamación Del santo evangelio Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya 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 Gloria 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 Aleluya El Señor Este con ustedes Con los sí Palabras Palabras Del santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Glorios 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 Apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Crino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turnos sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Palabra del Señor. Gloria a Dios en las alturas y en las alturas y en las alturas ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! Tomen asiento un momento, por favor. Hoy día celebramos, ¿verdad?, creo, el acontecimiento más importante yo diría no solamente de los cristianos sino también de la humanidad reconocemos la imagen del pesebre, como Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros reconocemos hoy día con una profunda alegría como en la imagen del pesebre reconocemos ese amor de Dios que nos ama hasta el extremo hoy día es muy importante, tal vez cierto, reconocer esas palabras del ángel a los pastores esta es la señal, van a encontrar a un niño, ¿verdad?, envuelto en pañales acostado en un pesebre y eso da cuenta, ¿verdad?, de cómo el Señor, entre otras cosas ha elegido hacerse presente en medio nuestro, ha elegido hacerse uno de nosotros y ha elegido medios pobres, medios sencillos para manifestar su gloria aquel que es grande se hace pequeño para que el pequeño pueda divinizarse los padres de la iglesia cuando hablaban de la encarnación del Hijo de Dios tienen una frase muy hermosa, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios aquello grande se ha hecho pequeño entonces para que nosotros desde nuestra pequeñez podamos alcanzar maravillas, podamos alcanzar la grandeza del Señor por eso es una buena noticia, una noticia que podríamos decir es una gracia, un regalo y también una tarea porque ese regalo requiere, ¿cierto?, la tarea de poder tener esa, yo diría fineza del corazón, del espíritu para ir reconociendo al Señor precisamente en lo sencillo, en lo pequeño, en lo escondido, para ir reconociendo como el Señor sigue encarnado sigue haciéndose presente en medio nuestro, sobre todo en aquello sencillo escondido en aquello pobre, en aquello indigente de manera que hoy día al alegrarnos, ¿verdad?, del misterio de la encarnación del Hijo de Dios le pedimos al Señor esa gracia, ese regalo de la delicadeza interior del espíritu para poder nunca olvidar que el grande se ha hecho pequeño para que el pequeño se haga grande y nunca olvidar que el Señor manifiesta su gran amor, su gran poder no en lo magnífico, ¿cierto?, sino más bien en lo escondido, en lo pequeño por tanto tendremos la tarea, ¿verdad?, de ir reconociendo como el Señor se nos manifiesta en aquello pequeño y como nosotros podemos también ayudar a que otros puedan reconocer esa presencia de Jesús. De manera que hoy día nos alegramos por esta buena noticia, no olvidamos el signo que es el niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y en un contexto de una iglesia que vi hoy día en el siglo XXI, ¿verdad?, me parece importante también pensar, reflexionar en esta Navidad en torno a cómo alojamos al Señor, en torno a cómo le damos espacio a Jesús, al niño, para que nazca en medio de nuestra historia personal, en medio de nuestra vida familiar, en medio de nuestra comunidad parroquial. Los textos hablan, ¿cierto?, están en el pesebre porque no había lugar para ellos, no había espacio para ellos. Creo que una tendencia tal vez sobre todo hoy día del mundo actual, de nosotros, ¿cierto?, que somos hijos de este siglo, ¿verdad?, es que hemos olvidado esa vocación divina que tiene todo ser humano, esa vocación trascendente que tiene toda criatura y que por supuesto tiene un cristiano. Creo que en ese sentido debe ayudarnos, ¿cierto?, a pensar, a conversar entre nosotros en torno a darle espacio al Señor para que nazca en nuestra vida. Y entre otras cosas, no olvidar esa vocación trascendente que tiene toda criatura, que tiene todo ser humano. A veces todos, ¿cierto?, gastamos grandes energías en aquellas cosas que son como periféricas, ¿verdad? Hay momentos en la vida en que uno tiene a lo mejor momentos duros o de crisis y uno reconoce que son pocas las cosas importantes y una de ellas es no olvidar esa vocación trascendente que tiene todo ser humano, esa vocación celestial. Pablo lo dice hermosamente en alguna carta, de verdad, en la Sagrada Escritura, somos ciudadanos tanto de la tierra como del cielo. Y creo que hay una tendencia hoy día, tal vez, ¿cierto?, en nuestro siglo, en nuestra época, de olvidar esa vocación celestial, esa vocación trascendente. Tendemos, ¿cierto?, a rezar poco, tendemos, ¿verdad?, a no darle espacio a esa experiencia de Dios en nuestra vida. Y creo que esa imagen del pesebre no solamente nos habla del medio, como el Señor se hace presente en medio nuestro, sino también de la necesidad que tiene Él de ser acogido en nuestro corazón. De manera que al celebrar Navidad, que es una fiesta muy hermosa, pidamos al Señor la gracia de hacerle espacio, de que cada uno de nosotros podamos ayudarnos entre nosotros en nuestros contextos más inmediatos, ¿verdad?, a recuperar esa vocación celestial, a recuperar lo que antiguamente se llamaba la espiritualidad cristiana, ¿cierto? Tenemos que vivir una vida más espiritual, una vida más trascendente. No olvidar que aquello que es eterno, ¿verdad?, no es lo que construimos aquí y ahora, nos ayuda, por supuesto, pero aquello eterno es aquello trascendente, aquello que nos habla del cielo, aquella vocación celestial que tiene toda criatura. Pidamos al Señor que aquel que se hizo hombre, que elevó nuestra humanidad en su propia persona, que nos haga entonces no olvidar esa vocación celestial, esa vocación trascendente de todo ser humano y, por supuesto, de todo cristiano. Celebremos esta Eucaristía, esta Nochebuena, esta Navidad, con estas dos grandes intenciones. Tener esa fineza del espíritu, esa delicadeza interior para reconocer que el signo de Dios en medio nuestro normalmente es el signo sencillo, pobre, indigente. El niño acostado en un pesebre. Y pidámosle también al Señor que podamos cooperar, que cada uno de nosotros pueda colaborar en su medio para que no olvidemos, cierto, esa vocación trascendente que tiene todo ser humano, que tiene todo hijo de Dios para que en nuestras familias, sobre todo, le demos espacio para que el Señor pueda nacer en nuestra vida y no olvidemos esa vocación celestial de toda criatura. A Él, al Señor, aquel que siendo grande se hizo pequeño, para que el pequeño se haga grande, sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padració bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerte y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí es la vida a juzgar a los mismos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Hermanos, en esta noche santa, en que la bondad de Dios aparece en nuestra tierra, en la humanidad de Cristo, elevemos nuestras oraciones por nuestros hermanos. Por la Iglesia, para que sepa el mundo anunciar el amor de Dios, que envía a su Hijo a salvar a todos los hombres. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por quienes gobiernan las naciones, para que imiten al Rey Pacífico, que viene a traernos la paz y la justicia. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad, para que seamos generosos en imitar la bondad de Dios, que nos salva. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, los ancianos que viven en soledad, los que padecen grandes necesidades, encuentren Navidad en nuestra solidaridad. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los sacerdotes que nos han atendido en esta comunidad, por nuestros familiares y amigos difuntos, celebren junto a la familia de Nazaret la Navidad eterna. Roguemos, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los jóvenes, por los niños, para que tengan un corazón generoso para acoger a Jesús, seguirlo y dar testimonio con alegría. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que en el mundo nazca el precioso don de la paz que nos trae Navidad, especialmente en nuestra patria, en las familias y en nuestro corazón. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las necesidades de todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Rogamos también al Señor por todos nuestros hermanos que ya fueron elevados a la casa del Padre. Por el Ezeb Carrasco Tapia, Natalia Vega Rebolledo, Juan de Dios Cáceres Vargas, Justo Pastor Navarrete Navarrete, Elba Rosa Muñoz Tapia, Silvia Ester Troncoso Gómez, José Aurelio González Muñoz, Regina del Carmen Troncoso Gómez, Siria Orellana Dasme, Familia González Muñoz. Por ello, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Familia Troncoso Avendaño, Ánimas del Purgatorio, Agustina Torres Orellana, Carlos Moya Novoa, Mirna Valdés Figueroa, Lucía Figueroa Valdés, Luzmila Ormazábal Valdés, Germán Prado Muñoz, Alamiro Sepúlveda Figueroa, Hernán Lobos Hernández. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Manuel Lobos Hidalgo, Alejandra Soledad Bamón de García, Blanca Bravo Esparza, Margarita Morales, Gilberto Manosalva, Juanita González, Carlos Manosalva, Milton Morales, Miguel Ángel Lobos Carrasco, Nerva Arbonos Ramos, Leontina González, en su segundo aniversario, Raúl Aranda, Guillermo Castillo Sepúlveda, Lilia María González, por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por la paz nuevamente, sobre todo en aquellos lugares de conflicto, empezamos por la paz en el Medio Oriente, por la paz en Palestina, Israel, Ucrania, en fin, lugares donde necesitamos la paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Todos necesitamos, ¿cierto?, que el Señor nazca en nuestras vidas. Haga un momento de silencio, pidámosle al Señor que nazca, ¿verdad?, en nuestra vida, ahí donde más lo queremos, donde más lo necesitamos. acoge, Padre, nuestra oración, te la presentamos en el nombre del Señor Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Hermanos, este es el momento de las ofrendas. Con la sencillez de los pastores, le entregamos a Jesús nuestros humildes dones y la decisión de abrazarlo como guía y salvador. Junto a ello, presentamos pan y vino, que pronto se convertirán en el cuerpo y sangre de Jesús. También presentamos pan de Navidad, alimentos no perecible que irán en ayuda de nuestros hermanos más necesitados. Presentamos nuestras propias ofrendas, penas, alegría, trabajos y proyectos que nos acompañan en nuestra vida diaria. Acompañamos este momento con el canto del ofertorio. hermanos, este es el momento que nos acompañan en nuestra vida diaria. Acompañamos este momento ¡Acompañamos este momento! ¿Por qué? Nosotros nos acompañan en nuestra vida diaria. Hoy, ya nacido, Cristo nuestro hermano, que nuestra fe te adora, que nuestro amor te acude, que nuestro ser te agrave, ¡Oh, Hijo de Dios! Humildes pastores, dejan sus preparos y llevan sus dones al niño Dios Nuestra conventa, con amor llevamos, que nuestra fe te adoró Que nuestro amor te cante, que nuestro ser te acabe, oh Hijo de Dios Bendita la noche, en un barco el día, bendita la noche de Navidad Desde el presente, el Señor nos llama, que nuestra fe te adoró Que nuestro amor te cante, que nuestro ser te acabe, oh Hijo de Dios Vayamos cristianos, llenos de alegría Vayamos, vayamos por fe a ver Hoy ha nacido, Cristo nuestro hermano, que nuestra fe te adoró Que nuestro amor te cante, que nuestro ser te acabe, oh Hijo de Dios Humildes pastores, dejan sus preparos y llevan sus dones al niño Dios Nuestra conventa, con amor llevamos, que nuestra fe te adoró Que nuestro amor te cante, que nuestro ser te acabe, oh Hijo de Dios Oremos hermanos, para que este sacrificio que nos ha hecho, que nuestro ser te acabe, oh Hijo de Dios Oremos hermanos, para que este sacrificio que nos ha hecho, que nuestro ser te acabe, oh Hijo de Dios Es nuestro y es de toda la iglesia, sea agradable a Dios, el Padre todopoderoso Te rogamos Padre, que la ofrenda de esta festividad sea de tu agrado Para que mediante este sagrado intercambio, lleguemos a ser semejantes a aquel Por quien nuestra naturaleza quedó unida a la tuya, el que vive y reina por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible Por eso hoy nos unimos a los coros del cielo diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios es un impermo del cielo y la tierra Dios es un impermo del cielo 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 y la tierra Dios es un impermo del cielo y la tierra Dios es un impermo del cielo y la tierra Dios es un impermo del cielo y la tierra Dios es un impermo del cielo y la tierra Dios es un impermo del cielo y la tierra Dios es un impermo del cielo y la tierra Dios es un impermo del cielo Dios es un impermo del cielo y la tierra Dios es un impermo del cielo Dios es un impermo del cielo y la tierra Santo eres en verdad Padre y eres la fuente de toda la santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones derramando sobre ellos la fuerza de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en esta noche santa en que la virgen maría dio luz al salvador del mundo y con el papa francisco con nuestro obispo tomislav y con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admite los padres a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen madre de Dios y madre nuestra con su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén con un corazón hoy día profundamente agradecido por este gran regalo de Dios su amor encarnado nos dirigimos a él como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor Jesús que la paz de nuestra Madre la Virgen María esté siempre con cada uno de ustedes y nos saludamos fraternalmente en el Señor Señor Jesucristo Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Feliz en nosotros invitados a cenar con el Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Hermanos, la mesa del banquete eucarístico está preparada. Con alegría vayamos al encuentro de Jesús, el que nació en Belén y permanece junto a nosotros en la Eucaristía. Gracias. Cantamos en el número 7. ¡Gracias! 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¡Gracias! 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 El verbo se hizo hombre y hemos visto su gloria. Oremos. Padre que nos has concedido el gozo de celebrar el nacimiento de nuestro redentor, haz que después de una vida santa merezcamos alcanzar la perfecta comunión con Él. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, en esta noche santa, que ha cambiado el curso de la historia de la vida nuestra, le pedimos al Señor encarnado que nos regale su bendición. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó esta noche santísima con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad y les conceda participar un día de la Iglesia Celestial. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bien, celebramos esta noche buena, nacimiento de Jesús. Nos vamos ahora a la paz, la alegría que nos viene del Señor. De vos gracias a Dios. Hermanos, hemos celebrado esta solemne Eucaristía contemplando al niño de Belén. Nos hemos alimentado con su palabra y con su cuerpo y su sangre. Señor, al contemplarte en el pesebre junto a María y a José, se llena nuestro corazón con tu inocencia, tu humildad, tu bondad y dulzura. Nos unimos a tu gloria, Jesús. Gracias por haber nacido entre nosotros. Agradecemos también a los medios de comunicación que comunicaron esta solemne Eucaristía desde la parroquia, desde la parroquia Niño Jesús de Villalegre. por Villalegre Gráfico con Don Teo, Radio Naranja 100.59 con Manuel Moncho Pérez y Don Cristian Susarte por Televisión Moncho TV. Le damos un fuerte y sonoro aplauso al niño de Belén que ha nacido de María Santísima. Muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Gracias.